hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realicen de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos ya no sé a ya dándole fin ya es el jefe por dios qué manera de terminar bueno buenas series no sé que voy a hacer el viernes ahí lo dejó en ahí vamos a otra vez a escoger yo creo que voy a hacer la votación otra vez por youtube la primera votación de sony que en el hecho ver su skyrim fue en youtube yo creo que voy a hacer lo mismo para que estén atentos al canal ya ya quizás como por el miércoles voy a estar subiendo una publicación de que estén atentos así que vamos a empezar y a darle fin a esta aventura la sella la pisa de una caída mortal gracias ay dios mío a que se arroba el man y esto va a estar bueno y es todo un meca está de un gandam el dragón ah y esto va a estar entretenido ataca alternativamente ah ok 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 entiendo ya entiendo creo que prefiero esquivar así es más rápido créanme uy carajito bonito no dios mío me sacaron todos mis anillos mis anillos no lo creo Eggman pero salta Sonic pero salta Sonic miren eso ni saltó dios mío pero bueno oye ya no sé que les pasa qué ya voy mijo toma desgraciado pero por dios al vientre y cómo quieren que haga eso a ver si te gusta si te gusta mi cambio de reino mi cambio de reino okey pero sonic SONIC AAAAAAAA oh dios mío hace que ve de un carajo carajos bonitos mi cambio de reino aaaaaaah Ahora, volvemos aquí. Pero acomódate, maldita cámara. Ay, ¿por qué la cámara está tan mal? Cara. De verdad que anda súper mal la cámara. No sé qué onda. Ay, Dios mío, Sonic. Ay, pero qué onda. Oh, la cámara. No quiere ayudarme. Para nada. Carajo. Pero ¿cómo perdiste todo tu anillo, Sonic? Ay, Dios mío. Uy, aquí nos dan y nos morimos. Así de simple. Acércate con el cuerpo y la cola. Acércate con el turbo y estaca su opción. Ok. Carajo. Menos mal que conseguí ahí, anillos. Carajo. Carajo. Ya, olvídalo. Ay, Dios mío. A ver si te gusta. No, Dios santo. Pero... Qué bruto eres, Sonic. Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, está difícil, maldito. Maldito robot, Nick. ¿Cómo querés que ataque su vientre, maldito sea? Ah, si no se... Si no se posiciona. Ay, como les digo. El ataque teledirigido funciona. El ataque teledirigido funciona. El ataque telediriox. cloa. Tuve un ataque, que te gusta. Quédate enviaziendo. Lo que means de ser. Tampo. 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 ¡Dale! ¡Eso es! Así se hace Sonic Ahora ya voy entendiendo más o menos ¡No! Claro, ese era el momento justo ¡Uy, carajo! ¡Uy, Dios mío! ¡Toma, amigo mío! ¡Toma! ¡Uy! ¡Perdí todos mis anillos! ¡Oh, y otra vez! ¡Ahí sí que perdí todos mis anillos! ¡Ya, tengo uno! ¡Ah, pero Dios mío, Sonic! Ya, esperamos ¡Eso! ¡Vamos lento! ¡Pero seguro! ¡Doma! ¡Pero cómo si salté! Sonic, ¿me puedes explicar qué changuito? ¡Ay! ¡Ay, me carga! ¡Lo odio con la vida! ¡Ay, no! ¡Ahí debí haber usado lo... ¡Eso! ¡No! ¡Pero qué brutos! ¡Oni! ¡Muévete rápido! ¡Ya nos quedamos sin oportunidades! ¡Ya nos fue el carajo! ¡Ah! ¡Cáy! ¡De maldita ser! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Uy! ¡Falta poco! ¡Eso! ¡Punchaos! ¡Uy! ¡Chao! ¡Ay! ¡Qué la canción! ¡No me gusta cómo se... ...se ve la camarita aquí! ¡De verdad que está pésima! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esa era mi oportunidad! ¡Dévolé! ¡No! ¡No! ¡Fíjate que no! ¡No! ¡No! ¡Qué brutos! ¡Sony! ¡Cómo te odio! En estos momentos te estoy odiando bastante. ¡Borre amigo mío! ¿En serio? ¡Nada! ¡Otra vez! ¡A ver si te gusta! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y aquí qué quieren que haga? ¡Ay! ¡Como los odio! No me gusta cuando no son muy claros con las indicaciones de que hay que hacer Ya listo Estamos listos con esto Hay que llegar hasta el final Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Vieron eso? ¿Por qué no llegué a atacarlo? No entiendo ¿Qué quieren que haga ahora? Ah, lleva el tren de alicia en el país de las maravillas A ver si te gusta Toma, desgraciado Oh, ¿qué hizo? Uy, carajo Pero Toma, amigo mío ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? No, y todo desde el principio Súper sencillo, amigo mío Súper sencillo Si no fuera por el... No, pero qué bruto, Sony La idea era agarrarse de ahí Ya llegamos a este nivel Este momento del demonio Pero ¿Vieron eso? Que la cámara no ayuda Santa cámara del demonio Pero ¿Por qué funcionas cuando...? ¿Por qué funcionas cuando quieres, Sony? De verdad que funciona cuando quieres Cállate ¿Cómo querés que lo haga si está lejos? Maldita sea Esta va a ser una misión imposible Insisto, ¿cómo creen que lo haga si está...? Eso, ahí sí Toma, desgraciado ¡Está jodido en ese sentido! ¡Uy, no le di! Ahora sí me ayudó la cámara Mira, créeme que no Cuidado Toma, desgraciado Ay, no Perdí todos mis anillitos Con tanto esmero y cariño Casi consigo una vida Cambio de ritmo Toma, desgraciado ¿Cuánto te falta? No he puesto en mala, Robotnik Pero ¿cuánto te falta? ¿Pero por qué? Ay, me salté la estupidez Qué bruta ¿Y no hay más o qué onda? No Me lo salté Como todo un Ridícula Ay, me lo salté Como bruta Que soy Toma No, pero dale Sonny, por favor A ver si te gusta Cambio de ritmo Toma Si, no me digas Carajo Sonny Correcto Ven aquí Robadme Lo juro Que no te va a doler Lo juro Pero Ah, dice que acelera poco a poco Y así que Ups ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Ah Ah, ese fue justo No No, la verdad es que no Fíjate que no Cuidado Eso ¿Y qué quieren que ataque? Ahí en ese momento Como que me acaban de De Un poco Arruinar la existencia Ahí No entiendo Pero Sonny ¿Dónde estás? Ataca Hijo mío Uf Dios Qué difícil Me da lo mismo Lo pasé Y un logrito bonito Maravilloso Ay, mini Sonic Me encanta Los amo A los dos Ahí Un pequeñote No me lo puedo creer Te tenía que ganar yo esta vez Sí, ya quisieras amigo ¿Qué pasa? Pensabas que ibas a ganar Pero si siempre te gano Desde luego No sé de qué se extrañan Pero si no nos ha ganado jamás Ni siquiera sé qué hace Eggman aquí Pero ¿No le habías secuestrado la cosa esa enorme Que nos ha traído a todos? Pues sí Pues ahí viene Pues ahí viene Ay, ya se lo llevó Adiós amigo ¿Es como si quedan secuestrado? Esto es más extraño cada vez Ay, qué tierno Dios mío Que alguien lo detenga Ese pequeño Tails Que sigue ahora ¿Qué acontece? ¿Qué continúa? Ay, Dios mío Y esto no para Esto no para, señores Esto no para Ya puedes acceder a la siguiente zona Y explorarla Ay, ahí viene la última esmeralda Tienes una Chao esmeralda Creo que ya, fan de la Chao esmeralda Has conseguido todas las Chao esmeraldas Ya hemos conseguido ¿Qué pasa con el ca... ¿Podré? Ya, pero en otro momento Yo creo Ahí Este engranaje está roto Si introduce una Chao esmeral En cada engranaje Podrías arreglarlo con su poder Consigue la Chao esmeral Para preparar Pero las tenemos todas Amigos míos Las tenemos todas ya Uy, como... Listo Una Eso Dos Me encanta la morada Tres Cuatro Ya, esperense Necesitamos subir Vamos ahí Lento Pero seguros Listo Pero funciona Ok Saltamos Ahí sí Listo Ayúdanos a subir Querido engranaje Gracias Gracias Allá vamos Ahí estamos Uno más Me mareo un poco Debo admitirlo Es como la La rueda de la fortuna De Chicago ¿Cómo es? Esto Oh por Dios Ay nos tira aquí De una Maravilloso Ay esto Gira y gira ¿Ya me puedo mover? No, ya no me puedo mover todavía Pero qué bonito Puto Dios Ay regresan a mí Gracias Uy derrota Ay el jefe Espérense Espérense ¿Qué dice ahí? Ay no Otra vez Eso me pasó por opurar Derrota a este maligno Y misterioso enemigo Y salva a este mundo Ya Démosle Estamos por terminar Démosle Ay mírenle al enemigo Miren su carita Su carita Es No Muy bien Seas lo que seas Si no quieres sufrir Una humillante derrota Será mejor que te rindas ahora Sí amigo Yo creo que tú le hago caso Ah Dios Ay Dios Pero señor Eggman No diga esas cosas Tuvo un poco de ayuda Ya nunca nadie me llama así Serías tan amable de explicarles Queridísimo genio Doctor Eggman del futuro Ay que tierno Será todo un placer Mi admiradísimo y diligentísimo Doctor Eggman del pasado Claro Porque en el pasado Él es robón Primordial Y descubrí que poseía Increíbles poderes Que ni yo mismo He sido capaz de dominar Podría borrar el espacio Y el tiempo Y entonces se me ocurrió La genial idea De usar tan gran descubrimiento Para deshacer Mis derrotas anteriores Pero había que perfeccionarlo Y para ello Necesitaba la ayuda De alguien tan listo Como yo No hay nadie Que sea tan listo Como yo Oh Eres muy amable Mi yo Oh Dios mío Esto es hermoso Eso sí Se le fue la salida Para el otro lado Sí amigo mío No me llamarás loco Cuando destruya Los dos Sonics Para siempre Querrás decir Cuando los destruyamos juntos Menos discutir Y más destruir Está loco ¿Y cómo lo harás Moviendo el bigote? Ya me las apañaba Yo solito Imagina ahora Que somos dos Así lo pasaré El doble de miel Derrotando Ay Dios mío Oh por Dios Esto se largó Amigos Y se largó ¡No te detengas! ¡Ay! ¡Sostención de los dos! Los voy a convertir En geratina azul Son muy tiernos Los amo a los dos Ay no Sonics Me encanta Como han rediseñado Todo Me encanta Ay Dios mío Ay La característica Es una de De padre de familia De Peter Cuando se cae Por la escalera Y queda Son Sonics Son Sonics ¡Ah! ¿Quiénes son estos? Son insignificantes El poder es tuyo Sonics Concentra tu espíritu ¡Estamos con vosotros! ¿Qué es usted señor Sonics? No te rindas Sonics Sé que puedes hacerlo Sonics ¡Tú puedes ganar! Sonics ¡Tú puedes ganar! ¡Tú puedes ganar! ¡Tú puedes ganar! ¡Tú puedes ganar! Ay Dios mío Muero de ternura No estaré sumerecido A los Segmans Al estilo Super Sonic ¡Ay! El pequeño sueño Tiene ni idea De lo que pasa Depende Yo creo que sí ¡Adiós! ¡Adiós! Empezamos con esta locura Otra vez Esto extraño Muy engañado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ok! ¡Tip! ¡Adiós! ¡Adiós! saltar batalla final recibe daño que hermoso que hermoso enemigo señor sori, que tiernas se me acaban los se me acaban los anillos y? ah ¿dónde estoy? ah, estoy por acá va, Dios mío no entiendo más o menos que hay que hacer es como que me siento como confundida amigos cálmense estoy bien lo malo es que me estoy quedando sin anillos no, ahí me perdí una buena cantidad de anillos ¿qué creen que hago? amigos míos necesito anillos ay, necesito anillos no, ya me morí ay, me carga eso de conmigo mismo conmigo mismo que tiene toma taco ay, me carga ahí ay, me perdí un millón de anillos ay necesito anillos necesito anillos sí, amigo mío pero necesito anillos abajo abajo están los anillos uy, Dios mío menos mal sí, pero no me quedan muchos anillos ay y sí, pero tengo un leal problema me estoy quedando sin anillos eso es lo único malo de este ay, Dios mío déjenme decirme eso me preocupan hacen que me preocupe porque no hay anillos Dios mío ayuda si no ay, mentira que uh, menos mal ahí está Dios mío recién uno Dios mío necesita anillos necesita anillos urgentes me voy a morir y me morí no eso es gracia para modificar estos transgresores no estamos en la ciencia que nos hicimos no 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 necesito anillos para mantener esta maldita transformación del demonio como me como quieren que lo haga se me van los controles para X para mantener el turbo obvio no necesito no me pasé todo eso anillos mentira ahí ahí estás muere desgraciado no y por qué me pasé todo eso anillos mentira ¿qué fue eso? ah sí necesito anillos necesito anillos en qué momento pero por qué ay ¿dónde están? no me veo oh no me veo nada es que ahora ya no hay uy qué difícil conmigo mismo qué tierno ¿qué son tan tiernos? me matan de ternura los dos ¿por qué no? se supone que se mantenga el turbo debería poder agarrar cambien conmigo eso uy dios ay se pueden calmar un poco alzafal desgraciado está importante ¿cierto? y así está importante ¿verdad? baja sony necesito bajar ahí sí necesito anillos muy urgentemente ya me están quedando pocos así que sí necesito anillos ya me quedan pocos ya nos quedan pocos anillos llega luego llega luego lleva el tren de alicia en el país de las maravillas me voy a morir de la manera más estúpida porque no hay anillos ¿por qué no hay anillos? ¿alguien me puede explicar eso? mentira ay ya menos mal yo decía ahora sí desgraciado te vas a morir ¿por qué no hay anillos? ¿por qué tan pocos anillos me dieron? uy dios santo ya me iba a enojar ay maldito no debía haber agarrado todo eso de anillos es que bruta pero pasé delante de todos esos anillos me voy a morir ¿por qué no? eso pero me llegaron buenos anillos por lo menos el paso del tiempo volverá a la normalidad cambian 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 cambia pero Sonic no cambia no sé por qué dios santo se demoró tres años en cambiar no sé por qué eso otra vez el tiempo va a volver a la normalidad si no me voy cuidado tenemos cuidado tenemos cuidado ¿dónde están los desgraciados? mentira pasé por delante de todos esos anillos no te creo que pasé en frente de todos esos anillos me voy a morir otra vez por falta de anillos me voy a morir ¿a qué hora llego? mentira me paso todos los anillos por favor necesito anillos gracias ¿va a estar imposible a alcanzar los que andan? oh ahora ¿hay algún problema? oh quería más anillito ahí me carga esto ¿cómo lo alcanzo? está como un poco complicado alcanzarlo ahora está cambiado ¿cierto? ah no sigue ahí sí pero está complicado de llegar a él sí pero es que está complicadito el desgraciado otra vez otra vez pero este maldito ataque no me digas tira que nos esquivó el desgraciado del corte muy pequeño bien alcánzalo por mi hijo me siento como imposible de alcanzar al desgraciado ¿dónde está? mentira que se fue al poke carajo otra vez oh Dios mía qué buzo uy me siento como en estos juegos de navecita de la antigüita el enemigo mandando un millón de ataques por todos lados tú no viendo nada esquivando en el momento justo así así me siento en estos momentos créanme que sí este taco chao me manda arriba del demon es que aquí no me gusta no me gusta eh pues bien para ti abajo 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 sigamos todos esos anillos eso adiós adiós me carga esto a que debo meter dami no sé dónde estoy esto es lo que le voy a decir no sé dónde estoy sí ahí 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 uy Dios no Dios mío otra vez esto lo odio sí este sea más rápido que nunca no nada estás desgraciado ya verás cuáles son mis problemas contra ti rocio Uy, maldita sea Estoy cerca otra vez ¿Qué quieren que haga? Amiguito mío ¡Ataca! Uy, está Pero hace un millón de complicados ¿Pero por qué no ataca donde tiene que atacar? No entiendo ¿Por qué Soniccito no se ancla a la cuestióncita? Uy, bueno, de verdad está como complicadito Sí Uy, en fin, otro hit Está súper complicado ¿Vieron eso? Estuvo de locura Uy, ¿están todos los anillos arriba? No, me estoy pasando todos los anillos No sé si quieren que lo pulse o lo mantenga No sé si quieren que lo mantenga Ahí, por mantener pulsado Queda por no decirme nada A ver, no me agarré Ningún anillo Pasé por debajo No, pasé por al lado de todo Me voy a morir Solo me voy a morir Sonic, pulsa el botón superior, frontal, izquierdo y derecho a la vez Para combinar tus poderes Ahora, ahora Eso, al fin, Dios mío Después de como tres años Tres horas después Matamos a Robotnik A los Robotnik Ay, son hermosos Pero miren eso Pero es que miren Son hermosos Muy bien Sigamos con esto El completo Bueno, el hotdog Ay, Soniccito Mini Sonic Ay, como los amo Pobre Douglas ¿Cuántos dices que consigue? Vaya ¿Y dónde guarda Sonic Tanto ring? Pues la verdad No tengo ni idea Siempre me olvido de preguntarle Yo creo que es la pregunta Que todos tenemos En nuestras mentes Ay, pequeño Sori ¿Qué tal? Ha sido guay luchar contigo Ahora ya tienes Algunos truquillos Para el futuro O para El pasado Tú ya me entiendes Ay, no No le resultó Es muy chiquitito Ay, son tan lindos Dios mío Me muero de ternura Ay, Dios mío Me muero de ternura Eh, Sonic Te aguarda un gran futuro Disfrútalo, amigo Ay, esto me encanta Ay, qué lindo Ay, me encantó Soy muy feliz Ay, los créditos Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver cosas bonitas Miren eso Todos los Sonic Ah Green Hill Ay, la musiquita Todos nos traumamos Pensando en que Sonic Se nos ahogó Una y otra Y otra Y otra vez Igual que Nakus Ay, qué bonito Me encantó este juego De verdad Ay, el acto 2 Pero con Sonic Ya cuando estemos Ya cuando tenemos A Tails Como ayudante ¿Qué sigue? Ay, van a mostrar Todos los Sonic Que sacaron Desde ese tiempo Si así Yo Me siento maravillada Ay, esos niveles Del demonios De Agüita Del demonios Ay, Sonic Naku Donde Nakus El principio Era nuestro enemigo Porque Robotnik lo engañó Diciendo De que Él se quería robar Las esmeraldas Y nosotros Diciéndole Eh, no Amigo Ese es Robotnik El sujeto Que te está El sujeto Que te dijo Todo eso Es el que se quiere Robar las esmeraldas Y no con buenas intenciones No sé ¿Qué quieres que te diga? Uy, eso también pasaba De que a veces No No tomabais La carrerita De arriba Y te terminabais Matando Esa persona Tuve un reflejo De Aguila Ay, Sonic Es el que vamos A jugar ahora El próximo El próximo Jueves Ahí se viene Sonic en Virtus 1 Ya lo tengo Ya está ahí Es maravilloso Es igual de bueno Ay, qué buenos recuerdos Ay, me encanta Que estemos viendo Como la cronología De todos los Sonic Me siento gratamente Bien Ahora viene Solito Qué hermoso Ay, el temita Es que no puede ser Es icónico Ese temita Icónico Qué hermoso Bueno, esos fueron Los únicos juegos Que fueron De la Sega De la Dreamcast Ya, todos los que sigue Son de PlayStation 2 Ah, me encanta Me siento gratamente Me siento muy feliz Uy, esto sigue O sea, los créditos Son bien larguitos Le pusieron su cariño Este juego Follow me Le pusieron su cariñito Me parece bien Hermoso Que sigue Sonic Hero Verdad Sonic Hero Eso es de PlayStation 2 Era bueno Era entretenido Tenés que usar A todos tus compañeros Las mecánicas De todos tus compañeros Bueno Y seguido con La misma mecánica De usar A los villanos Y a los héroes Seguido con Lo de Sony Adventure 2 De De usar La Ese sentido De Yo ya decía Que me parecía Familiar Ese maldito lugar Pero No me acordaba Perfectamente De dónde No sé Si Sonic Hero Estará en el Steam Voy a buscarlo Espero que sí Debería estarlo Está Sonic Adventure 1 2 Ay Sonic the Headshot 2 2 3 2 2 Ah claro Ahí estaban Esos monstruitos Del demonio Hay un juego Que es de Chadoc También Que tiene Pistolas ¿Qué es eso? Este sí Que no lo jugué ¿Jugué a Sonic the Hero? Sí Pero el de Chadoc No Nunca lo jugué No tenía ni idea Que existía Hasta que un día Fui a la casa De unos amigos Y tenían el juego Y así ¿Qué? ¿Qué? Chadoc Tiene su propio videojuego Y ahí sí Me enteré de que sí Hermoso Porque también tenía Un sistema De como De batalla ¿Qué sigue? Ah De ahí Ya estoy perdida De ahí Ya estoy Gratamente perdida Porque no conozco Muchos Sonic Ah Claro De aquí aprendí A hacer los Turbos Sonic Entienda Le pusieron Su cariñito Ah Ya Ok O sea Si Le pusieron Su cariño Me gusta Me gusta Que le hayan Puesto su cariñito A este juego Me siento Muy gratamente feliz No sé Qué quieren que les diga Estoy muy feliz Partiendo de que Son igual Marco mi infancia Junto con Tazis Raver Ese juego Es de loco Yo me reía Yo me reía Tanto Sonic Colors Ay Mira tú Qué lindo Ay Hay muchos Sonic Que tengo que jugar Me gusta Me agrada Ay Y ahí Ahí Empezaban Las maquinitas De esas Cosas Entiendo El Frontier También Quiero jugarlo A pesar de que han dicho Que está como medio Meh Que podrían haberle puesto Un poquito más de cariño En verdad Haber sacado tan rápido El juego Por lo que entiendo Pero bueno A veces suele pasar Ay La escena icónica De cada juego Qué buena Creo que es el juego Que más Fue como horrible Donde Hay mucho Ay qué lindo Ay me encanta Ay claro Es que este fue Para el cumpleaños Yo no me acuerdo Qué aniversario Estaba cumpliendo Ahí Sony Ya no me acuerdo Salió hace tanto Salió hace tanto El jueguito Que Si pierdes ¿Qué? ¿Qué? No leí ¿Por qué me hacen esto? ¿Estás seguro De que has visto Una puerta? Ay ¿Qué? Fuiste tú El que dijo Que había una puerta Por aquí Uno de los dos Lo ha Me encanta Cállate Y sigue buscando Ay Dios mío Par de ridículos Qué lindo Ay no Se quedaron atrapaditos Pobrecitos La misma que cuando Me lo has preguntado Hace un momento Y será la misma Cuando me lo vuelvas A preguntar Aquí no existe El tiempo Ay No te lo había dicho Pero veía planes magistrales Que se te ocurren Vaya Perdóneme Majestad Pero este plan Pronto será tuyo Creo que sí No Ganamos nunca No No Nunca Ay Qué alegría Me das Creo que voy a retomar La carrera de profesor Pues mira No es mala idea Siempre me ha gustado Decirle a la gente Lo que tiene que hacer ¿Eh? Ay Dios santo Tienes la vida De SuperSorys Qué bonitito Los dos Ah SuperSorys Total Ay Qué bonito Oye Pero qué manera De darle fin A todos estos A todos estos juegos De esta semana Le pusimos fin A Gregory A nuestro querido Gregory Le hemos puesto fin A nuestros queridos Sonic Por su aniversario De esos tiempos No sé Yo me siento muy feliz Espero que chicos Que si les haya gustado El video Ah O sea Volver a poner El video original Espero que chicos Si les haya gustado Este video Que no se lo olviden Darle manito arriba Compartir con todos Sus amigos Obviamente Porque gracias a su Compartida Y su apoyo Y yo A donde estoy Suscribirse al canal Si son nuevos Y si les está gustando El contenido Y obviamente Actuar la campanita De notificaciones Para que el tío Youtube Ay que lindo Los dos Para que el tío Youtube Le avise Cuando haya subido Un nuevo Video De todas maneras Traté subir un video Diario Hace 7 De los fines de semana Donde esta vez Me tocó trabajar Y a veces descanso Así que chicos Yo les mando Un abrazo Teniendo a nuestros Queridos Zonis ahí Un abrazo Un beso Y nos vemos el lunes Tratando Continuando con las aventuras De Cheyton En Esos Empire 3 Adiós